Lo primero que hay que tratar es unos números que no son reales, ¿no? Hoy había un título que decía que el Estado Nacional iba a recortar mil millones de dólares de contratos de INVAP. INVAP tiene en su totalidad, en su totalidad hoy, 800 millones de dólares de contratos. 500 con el sector privado y 300 con el Estado Nacional. Los 500 con el sector privado son el sector de Holanda, el diseño del sector de Brasil y los dos centros de medicina nuclear en Bolivia y algunos contratos más pequeños. Los contratos con organismos nacionales, que son 300 millones de dólares, esencialmente es el RA10, que es el reactor que se está construyendo en Ezeiza, la terminación de la modernización de la central nuclear de embalse, el plan de radarización del escudo norte en el norte del país, el plan de radarización que tiene que ver con el G20 y distintos satélites como es el SAOCOM. Hoy, tanto la dirección de la empresa como el gobierno de la Nación Negro, no tenemos ninguna notificación oficial de anulación o rescisión de algún contrato por parte del Estado Nacional. Lo que hoy la empresa, con la compañía del gobierno de la provincia, estamos haciendo con el Estado Nacional, es ver el flujo de fondos de los contratos vigentes, es decir, de estos 300 millones de dólares, cómo van a ser distribuidos en los próximos años para ordenar la empresa en virtud de este flujo de fondos. Y por otro lado, bueno, la normalización de los pagos de la Nación o de los organismos nacionales con la provincia, hoy en la deuda aproximada son 700 millones de pesos, en algunos casos de enero de este año la más antigua, y después de los 60 días, 90 días para atrás, ¿no? Así que, por un lado, llevar tranquilidad a la familia de INVAP en el sentido que el gobierno de la provincia va a hacer todo lo que tenga que hacer a nivel político, de diálogo con el Estado Nacional, por los contratos vigentes del Estado Nacional, nuestro compromiso de seguir trabajando para conseguir contratos internacionales, y obviamente el respaldo del presupuesto de la provincia y de la provincia ante cualquier dificultad extrema que INVAP pueda llegar.